¿Están listos? ¡Sii! Vengan para acá, a la cuenta de tres van a poder abrir los ojos y ver la mansión, ¿ok? ¡Uno, dos, tres! ¡Hola! ¿Cómo andan? En el video de hoy vamos a estar haciendo una casa de cajas Estas cajas que vienen acá, que nos sobraron de otros videos que hicimos anteriormente Vamos a usarlas para hacer una casa, o sea, una casa de cartón Este video lo habíamos planeado hacer afuera, pero miren, está lloviendo demasiado, no se puede salir afuera Así que decidimos hacerlo acá en el living ¿Están listos para hacer este video? Bueno, vamos a tener que meter estas cajas que tenemos acá, como vamos a tener que ir como organizándolas Vamos a ponerle un techo, vamos a ponerle como un piso, todo de cartón Pero hay un problema, hay pocas cajas, necesitamos ir a comprar más cajas, así que Yo quiero hacer una habitación con suite, mi habitación va a salir No, no, bueno, ya pedís demasiado, es una casita de cartón, tampoco podemos hacer algo muy grande Vamos a hacer todos algo en conjunto, o es separados No, no, no ¿A qué dice Jonah? ¿A qué dice Jonah? Tiene razón, tiene razón Vamos a hacer algo todos en conjunto Yo quiero una habitación para mí Él quiere su propia habitación, no es así No, no, yo quiero un departamento entonces No, no, no Pero para, Alejo, con esta caja no se ni la escucha de los perros, hay cinco cajas nomás Por eso, vamos a ir ahora a comprar cajas, así que Asbel, vos vas a ir con nosotros Vos veniste, Octi, a vos, vámonos y vámonos a comprar más cajas para hacer esta mansión de cartón Ya andamos rumbo a comprar esas cajas que teníamos que ir a comprar para formar nuestra mansión Ando con mi van, ando tomando un poquito de la van de la buena suerte Les quería contar que acaban de llegar unos paquetes que, o sea, yo había comprado por internet unas cosas Pero no me acuerdo qué son, o sea, qué cosas llegaron Octi, ahí tienen los paquetes, pasamelo Vamos a abrirlos en vivo, porque no recuerdo qué es lo que yo compré ¿Cómo no te vas a acordar, Alejo? No me acuerdo, de verdad Creo que pueden ser como esas bolitas de gel que como que se agrandan con el agua Uy, están buenas Para hacer un reto, para llenar la pileta llena de eso, te imaginas? No, vamos a llenar la bañera y pasar 24 horas adentro de una bañera con eso No, miren lo que llevo Espectacular, que bien Llegaron los antifases, antifarlas, no sé como se llaman Yo quiero uno para manejar con ellos Pero para nada, no podemos manejar con esto Porque son como para dormir, entende? Para nada que ver con los Orbi Este lo compre para hacer un reto que de verdad va a estar muy bueno Dale unas pistas a Octi, a ver si adivina En el video este que le estoy hablando que vamos a usar esto Van a ver cajas, cosas extrañas, cosas asquerosas No, ya no, ya no quiero participar eh Vas a tener que participar igual Y en este paquete creo que están las pelotitas No, son mis Si nos gusta hacer el video de la bañera, hacemos una pileta entera Podemos comprar más aún y llenar toda la pileta O sea, toda la piscina de eso Ok, vamos a hacer lo de la pileta Vamos a hacer el reto este de llenar con estas bolitas de gel Toda la pileta Si llegamos a 200 mil likes en este video Así que todo el mundo Vamos a llegar obviamente Por favor Todo el mundo le da like ahora mismo el video Y se suscribe Porque si llegamos a la meta Voy a comprar muchísimas más de estas Para no solamente llenar la bañera Sino que llenar la pileta entera Y después imagínense Una pileta entera de estas pelotitas O sea, nadaríamos en esas pelotitas Estaría muy épico Me daría miedo meterme en lo hondo No, no, no Puede ser raro Va a estar bueno Va a estar bueno Así que denle like si quieren que hagamos este video Vamos Con las cajas Bueno ya compramos las cajas Hay que meterlas al auto Yo no creo que esto ¿Cómo las metemos? No van a entrar Creo que esto no va a entrar Vamos al baúl Al baúl No, no, no Creo que por acá A ver Se están mojando todos Muéganlo Por acá, por acá A ver La cuestión es ¿Dónde se va a montar Octi? Oh, sí Tenemos un problema Octi Te vas a tener que ir Al baúl Te vas a tener que ir en el baúl Sí Vamos a ver si logra entrar Octi Tú puedes A ver Uy, otro no entra Uy, otro no entra A ver Cierra Ey, entró Para que me faltó pagar Ya voy Voy a pagar Se robaban las cajas Sí Ya tenemos nuestras cajas Ahí Octi, ¿Estás bien? No, no estoy bien Estoy muy apretado Acá no puedo ni salir Vos, Abel, apurate Porque Octi Está por morir Estoy atrás Tengo una sed Porque me vine corriendo Al auto Porque está re lloviendo Así que voy a tomar Un poco más de mi van Bueno, ahora vamos a ir Para la casa Y vamos a construir Esta mansión de cartón Dale Nos mojamos Aquí están las cajas Vamos a empezar Con esta mansión De cartón Que vamos a hacer La cosa es así Primero vamos a tener Que correr Esto del living Porque tenemos Que hacer espacio Mucho espacio Porque nuestra mansión Va a ser acá En este lugar Así que Jonas, por favor Vamos a ponerle Esto para allá Bueno, ya logramos mover Lo que estaba acá Que nos impedía Como hacer nuestra mansión Lo primero que vamos a hacer Va a ser las paredes Vamos a poner Una al lado La otra Como están acá mismo Tenemos que pegar Una con otra Una caja con otra Vamos a ir pegándolas Para ir como formando La pared Vamos a pegar La segunda caja Esta la voy a pegar Es la tercera No, no, no Es la cuarta Ahí tenemos Una, dos Hicimos una allá Y esta es la Cuarta Quinta No, la cuarta Bueno, algún número de cajas Ah, es verdad Bueno, por lo menos quiero que haga yo A ver Déjeme pegarla a mi Esto se va a poner bueno Cuando te he hecho el castillo Este, esta mansión Va a quedar buena Ahora, Alex Paso por acá abajo Vení Para acá Bueno, mientras mis súbditos Trabajan en mi mansión Yo voy a estar acá Contándoles En mi mansión Si, va a ser mi mansión Vos, mirá Vos también vas a tener Un rinconcito chiquito Para, para, para Empezamos el video haciendo equipo ¿Por qué nos pegamos ya? Porque vos la venís Quiriéndote adueñar de la mansión Ah, ah, ah No, no, no No, no, no Ahí va Ahí va Ahí va Para que aprenda A respetar Ya casi terminamos De hacer toda la pared De nuestra mansión No, no, no De mi mansión Ya logramos hacer Toda esta pared Esta pared también Ya logramos hacer Nos falta solamente Una última caja Y vamos a ponerla acá Y con esto terminaríamos Hacer la pared Después nos falta El techo Y la parte de abajo Este lugar que tenemos acá Va a ser la puerta De nuestra casa Ya se nos está haciendo De noche Así que voy a prender la luz Porque el fin de este video No es solamente Hacer esta casa Es que si llegamos A la meta de likes O sea 200.000 likes Como le dijimos Mientras estábamos en el auto Adivinen qué ¿A qué? Vamos a pasar 24 horas Acá adentro De esta mansión De cartón Así que Todos a darle like Si quieren que pasemos Las 24 horas Pero para hacer eso Hay que traer comida Hay que traer algo De tomar Tenemos que tener No Alejo ¿Qué hiciste? Rompí un vaso Antes de poner El techo Que sería lo que nos está faltando Y ahora le vamos a hacer Como unas cositas más A nuestra casa Podríamos hacerlo Como acá en el centro Como un pilar Como para que se sostenga el techo Antes de hacer eso Vamos a poner nuestro piso Vamos a llenar de cartón Para que esto se vea Como una verdadera casa de cartón No solo por eso Porque si no También nos vamos a tener Que acostar acá en el piso Claro Y va a ser como Más calentito de noche Y aparte va a ser Mucho más cómodo Porque O sea Esto es como Más acolchonado Que el piso Entonces Como que nos va a servir Más para Pasar en este momento Tengo una idea Vamos a ponerle en el techo Unas lámparas Para que haya luz Para que haya luz Es muy buena idea Ya logramos hacer El piso De nuestra mansión Como pueden ver Llegamos de cartón Y ahora lo que estamos haciendo Son los pilares Vamos a poner Dos pilares Triangulares Como ven acá Uno acá Y otro acá Para que podamos entretenernos Y para que esto se sostenga Porque el techo O sea Los cartones que pongamos Arriba del techo Van a tener que sostenerse De alguna forma Alejo Hay algo que no sabe la gente Que vos eras arquitecto Casi que sos arquitecto Ah si Yo estudié un año arquitectura Pero después Dejé y me dediqué A YouTube Y hacer casas de cartón Si, casita de cartón Está más lindo Ya estamos a punto De terminar nuestra mansión Ya voy a mostrar Ya estamos poniendo el techo Ya se está como formando todo Miren Acá tenemos como un pilar Acá tenemos el otro pilar Acá hay como un pasillo En el medio No Esto está quedando increíble Ahora Voy a abrir un hueco Acá Prestame la luz Ale Lo que vamos a hacer Va a ser poner Estas luces cuadradas Que yo uso para filmar Vamos a ponerlo como acá Vamos a ponerlo otra acá En el medio De estas dos Y otra acá Como para que nuestra casa Quede bastante iluminada Ya hicimos los agujeros Que nos van a permitir Que la luz ingrese Un agujero acá Otro agujero acá ¡Hala! ¡Ay no no no! Y otro agujero acá Vamos a estar poniendo Estas luces En estos lugares Como para que Se ilumine adentro Chicos Les tengo que contar un secreto Ya está terminada Nuestra mansión Por fuera se ve como Muy básica Es un cuadrado Muy básico Pero adentro Está la magia Adentro que está Espectacular Miren un poquito Miren Vengan para acá Adentro es muy grande Tiene luces Y muchas cosas más Pero 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 El video de las 24 horas No vamos a estar Solamente nosotros Van a haber más invitados Que voy a llamar Ahora mismo Para que pasemos Las 24 horas ¿Están listos? ¡Sí! Vengan 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 para acá Ok A la cuenta de tres Van a poder abrir los ojos Y ver la mansión ¿Ok? Ok Dale Uno Dos Tres ¡Oh! Ahora es lo que hayas echado En el video de mañana Van a ver como pasamos Las 24 horas Adentro de esta mansión ¡Suscríbete al canal!